Inconsistencias en el proceso de selección del personero de CODASI encontró la Mesa Directiva del Consejo Municipal. Una de las irregularidades que se halló en este proceso fue que el concurso público de mérito para proveer el cargo del personero municipal, la Mesa Directiva anterior del 2019, no acató los principios de publicidad, transparencia, objetividad, imparcialidad, participación ciudadana, equidad de género y criterio de mérito para su selección. Moralidad pública de idoneidad, de tal manera que el Ministerio Público advierte mediante una circular a los concejales municipales la obligación que tienen estos de observar dos estándares mínimos para la elección de personeros, así como de examinar de manera integral el marco normativo y jurisprudencia para el desarrollo de procesos de selección de personeros. Así las cosas, nuevamente se llevará a cabo la elección del mencionado cargo, en este caso se realizará en total transparencia tal y como lo contempla la norma.